Permítanme desde el cariño, porque lo digo desde el cariño, maricones, bolleras, trabelos, muevan el culo. Y no muevan el culo en los cuartos oscuros que también muevan el culo para votar, para votar progreso, para votar izquierda, para votar a unidas podemos. Maricones, bolleras, trabelos, a quien no le guste tu pluma, clávasela.